Un hombre de 38 años, identificado con los apellidos Hernández Rodríguez, perdió la vida la madrugada de este lunes en un sector conocido como Bajillo en Abrojo de Corredores. Según los detalles que se manejan, dos vehículos viajaban a gran velocidad con dirección a Ciudad Neili, cuando uno de ellos, por razones que se investigan, se salió de la vía, colisionando contra un árbol. Lo fuerte del impacto provocó que el conductor fuera declarado como fallecido en el lugar por parte de la Cruz Roja de la zona. Hernández era vecino de la cuesta también de Corredores. Se conoció que otra persona fue llevada urgente hasta el hospital de Ciudad Neili por parte de la Benemérita. Al lugar también se hizo presente la fuerza pública que custodió la escena y el organismo de investigación judicial que se encargó del levantamiento del cuerpo.